Buena gente. Vale, pues ya estamos por aquí. A ver qué habíamos hecho. Nos quedamos haciendo el patio, que eso ya estaba terminado. Ah, vale, ya sé. Esta mañana estuve farmeando, lo que voy a hacer es centrar un poquito mejor eso. A ver, la mesa por aquí. Y las sillas, una por aquí. Así no quedan tan pegadas al árbol y queda un poquito más centrado. Que por cierto, lo he centrado con la sombra, no lo he centrado. Me ha engañado la sombra. Lo he centrado con la sombra, no lo he centrado con el post en sí. Esa por ahí. Y por aquí, esto. A ver, una isla grande. A la izquierda va a haber una en breve eso. Ah bueno, sí, ya compré lo de las fichas. Y compré unas tablas. Creo que las dejé aquí, ¿no? Sí. Fichas, tablas... Anda, también se puede colocar en la pared. Sí. Fichas por aquí. Y las tablas que por el momento las dejaré aquí. Y luego ya miraré a ver dónde las... Dónde las pongo. Sí, ha quedado un poquito mejor. De hecho... El pantapájaro lo voy a dejar así. Aquí que podría poner en... Allá adentro metí los juguetes. Que dije, mira, para que estén por ahí molestando. Bueno, no los voy a poner seguramente ni en la habitación ni nada. Digo, los meto aquí. Y... Y parece que están ahí para los animales. Aquí que podría poner... Unas plantas... En las esquinas. Cuántas plantas hay distintas. Ah, mira, pues hay bastantes. Podemos poner un cactus, una de estas... Estas dos parecen de... De las pequeñas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlas todas. Y así salimos de dudas. Hay que coger la arcilla. Que está aquí. Vamos a ver. Esta es que no la sepa. Esto es súper diminuto. Esto también. Y esto tamaño medio, podríamos decir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estas dos son diminutas, así que no. Esta es un poquito más grande. Esta es bastante más grande. De hecho, podríamos poner cuatro de estas. Que asoman un poquito por arriba. Y quedan más bonitas. Y estas las podemos dejar, por lo que sé. Para habitaciones y cosas así. Porque para eso es muy pequeño. De hecho, este jarrón queda bien aquí. Eso por ahí. Y aquí abajo incluso se pueden poner alguna más. De estas. Para que sean todas iguales. Y rellenar un poquito... Rellenar un poquito más la... Que este no era. Era este. Son muchas plantas, pero bueno. Luego si... Cogemos algún... Alguna decoración nueva o algo. Eh... Las quitamos y ya está. No pasa nada. Vale. Aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Este cofre... Lo vamos a quitar, pero ya. ¿Y aquí qué ponemos? ¿Qué podemos poner aquí? Unos asientos. A ver qué asientos podemos poner. Buenas, Saúl. Sí, le acabo de mover un poco las mesas para que se vieran un poquito más centradas. Porque estaban muy pegadas a los árboles. Y así parece que queda un poquito mejor. Bueno. He comprado el que me faltaba. Y... Y... Y un poco más. Esa... Ha quedado bien. Por la noche se ve mejor. Por el día no... No llama tanto la atención. Pero por la noche sí parece que ha quedado un poquito mejor. Aquí he puesto cuatro plantitas grandes. He probado todas, pero es que todas las demás eran muy pequeñas y no se veían. Y aquí atrás, pues no sé qué poner. Porque de decoración así de patio, es que tampoco hay mucho más. Estaba pensando... Unas alfombras en el suelo, poner unos libros, unas velas, así como si fuera una zona para leer libros. Pero es que no. O unas mesitas con unos asientos. Y unas jarras que le ponemos así como una zona para beber. Vamos a poner cuatro. Había unas mesitas pequeñas. Creo recordar. Mesas, mesas... ¿Eran estas las pequeñas? Creo que sí. Esta es más bajita parece. Vamos a ver. Demasiado... Demasiado fina creo ya. Vamos a ver esta. Buah. Es todo demasiado grande. ¿Cómo se pueden poner dos? Podríamos poner tal vez dos. Para que no están detrás. Podríamos entrar un poquito más. Podríamos entrar un poquito más. Y el tema de los sofás en una escalera. Estaría guay que hubiera cañones. Le pones aquí una fila de siete o ocho cañones en el lateral y a matar gaviotas. Y abre. Ah, vale. Hay que cu généralese. Hay que meterle una ala. Hay que … Hay que PER. No veremos a casa pasa nada. Tiene una puerta ni otra zona. Uy, nos quedamos sin... Vamos a comer. Esto ya le suena el tomado. Ahí está esperándonos en el patonilla, que tú dices. Ahora lo cogemos, que nos morimos de hambre. Esta mañana he farmeado bastante madera, para que no pase lo de ayer. He cogido este armario, lo he llenado, y el armario de adentro también está lleno. Se supone que tendríamos que tener madera suficiente. A lo mejor incluso sería el último farmeo, que no sé. Hay que poner algo de luz, hay que poner luz aquí, y allí también. Estufas, ya sabemos como son. Vale, vamos a coger madera. Ah, el pato. El pato que no falte. Es el presidente de la mesa. A lo mejor aquí a la de tiburán, sí. Que sople la vela en el pato. He ido por madera y no he cogido madera, soy una máquina. Vamos a ver qué cogemos y le ponemos de luces. Vamos a probar una de estas, a ver cómo es. ¡Ay no! Estas eran de las estándar. No. Estas de aquí arriba no las podemos poner, que va a quedar un poco... Se va a quemar el sofá. No, vamos a ver. Es que luego así, velas, velas... Me ponen un candelabro aquí tampoco, en todo caso sería un farol de los nuevos. ¡Ay! Ya no hay chatarra. Ya me he gastado toda la chamecachis. Chatarra no he farmeado mucho. Así que sin falta va a tener que ir a una isla y meternos bajo el agua a coger. A ver qué tal. Sí que alumbra el farol, madre mía. Y aquí atrás es que no sé qué poner de luces. Voy a poner luces de fiesta otra vez. A lo mejor no queda mal. Si vuelvo a poner luces de fiesta, a lo mejor no queda mal. Vamos a probar, y si no, pues lo quito y ya está. Serían cuatro de espacio. Sí, porque aquí tres quedaría un poco apretado. Vamos a ver clavos. Y más clavos, que nos quedamos sin clavos. Espérate, son tres otra vez. Uno, dos, tres. Pues sí, son tres. Las luces. ¿Alumbrar mucho mucho? No alumbran, no. A menos que pusiéramos una antorcha aquí a cada lado. Una aquí y una allí. O una aquí pegada al tiburón o algo que está más cerca. y otra poner aquí, por ejemplo, una estufa a cada lado, como las que hemos puesto allí, pero ponerlas aquí. Una aquí y una allí. Bueno, voy a poner los pilares y ahora lo pienso. Hay por cierto, he puesto un pilar de los carros. Ay no, he puesto todos los pilares de los carros, qué guay. Pongo baratos y luego caros. No, los voy a quitar para que quede bien, porque si no. No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, ahora quito la antorcha esa y mira a ver cómo lo ponemos. Era por probar. Ahora lo que podemos hacer es centrar un poquito más los sofás en el tema de los pilares. Bueno, estaban bien. Intentamos que no salgan de los pilares. Casi están un poco más separados, yo creo que estaban casi mejor como estaban antes. Más cerca. Anda. Pues listo, ya tenemos luces. Muy bien, Saul, eres una máquina. Te lo digo todos los días. Vamos a por tres de cristal. Jue, 18 de chatarra. Me va a dejar sin chatarra los tres. Bueno. Si o si toca ir a farmear. No, no hay escapatoria. No nos libramos de farmear chatarra. Uno, dos y tres. Ai chas. Se me ha ocurrido, y si lo techamos, para que sea diferente del otro, lo podemos techar con hojas, y es algo que no hemos hecho en todo el barco, en plan cabaña de chill. A lo mejor a la hora de día dices, no se, no se, no me convence, pero a lo mejor luego por la noche con la luz y tal, a lo mejor no queda tan mal. Así, una zona chill de glass, uy, si sopa estamos al día. Voy a por hojas. Vamos a dejar los cuadraditos. Todo esto, todo esto, todo esto. Y aquí ponemos, ay pa, espérate, que rampa de esta no va a haber. Pero si pongo, eh, esta aquí. Y ahora aquí ponemos de la del medio, que es esta. Ya está, ahí la zona chila, ahí faltan unas cachimbas y pocas cosas más. Voy por agua. El tiburón es que no sé dónde ponerlo, porque aquí adelante como que no va a quedar muy bien. Y aquí atrás, pues se sale del museo y lo primero que ven nada más salir, un tiburano. Bueno, eh, qué podríamos poner aquí para rellenar esto de aquí. Estaba pensando en poner algo aquí, en ese trocito y en ese de allí. Es que no hay nada más para poner. Voy a poner, mientras, rumbo a témperas, otra vez. Me voy a comprar la larga arranja de allí y me voy a comprar unas cuantas. Y luego hay que pasarnos por Tangaroa y luego hay que pasarnos por Utopia. Y vamos a comprar todos los geométicos que podamos. Porque tenemos 68 monedas, así que con 68 monedas podemos comprar todo lo que queramos. Está un pelín lejos, pero bueno, ya sabemos lo grande que es. Lo bueno es que está casi en línea de esta. Está muy bien. Aquí en Tangaroa, en Temperance, estaban en la casa del iglú y vendían unas plantas más chulas. A ver las mesas. Pues sí, parecen bancos. Esta es más alta, tiene la sensación de ser más alta. Bueno, vamos a hacer una y le echamos un deltazo. ¡Buah! Esta es muchísimo más alta. Sin embargo, yo creo que parece como un banco así, como dices tú. Podemos poner unas deltas a cada lado, debajo de la mesa de la ventana o casi debajo y poner unas plantas al lado. Es más, podemos poner dos a cada lado. Serían tres. Y de las plantas de Temperance, que son bastante, o tienen la sensación de ser bastante grandes. No, el tema de ventanas, para decoración de ventanas solo hay cortinas. Que estaban aquí. El rodillo de store, de cortina y la cortina abierta. Que bueno, las cortinas abiertas sí se pueden poner por dentro. ¡Ay, la comida! Ah, por cierto, guardé un muslito de pollo. Para hacer una comida de esas especiales. Ahí está. A cocinar. Vamos a hacer... ¿Cuál era? ¿Era esta? Sí. Una barbacoa. Un plato de barbacoa. A ver qué tal. El tema de las ventanas... Aquí ya lo puse, ¿no? Sí. Aquí sí. Vamos a probar a ver. Aparte son hojas y cuerdas, así que es súper barato. Sí. Podríamos ponerlo en todas. Una, dos, tres, cinco, siete, ocho, nueve. Vale, faltan ocho. Tienes más. Vale, faltan ocho, nueve. ¡Gracias! 8 cortinas Vale, vamos a... Voy a cocinar esto ya que estoy y voy a comer Vale, aquí y lo que había pensado... Uy, vamos a quitar esto Pues eso sería poner las hemos puesto... Dos bancos y luego plantas de temperance y ponemos una a cada lado y yo creo que con eso por lo menos un pequeño adorno se que tiene y... ¿Por qué? ¿Llevamos puesta las gafas? Ah sí, mira que chulos con las gafas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Uno por ahí ¿Laterales son más...? Uh... No... Laterales no Laterales no sirve Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Chino son aquí, son en el restaurante y... Un... 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 ¡Ni he hecho la apuesta! Ha faltado una casi casi. Mira, ahora por la noche se ve mejor. Oye, pues queda bastante bien. La zona de chill, de relax. También compraré tazas y cambiaré para que no sean las cuatro iguales. Pues pondré dos y dos. O pongo alguna más por ahí. Pues ahí las tazas que va a comprar, aquí las plantas también. Y aquí dentro, ¿qué podemos poner? Lo primero serían faroles. Que se pueden poner tres, como mucho. Va a hacer falta más, pero ya no hay chatarra. Así que en la próxima isla que veamos hay que parar. Y cristal. Bueno, cristal hay muchísimo. Queda bien eso que has dicho de... Mira. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, no hay chatarra más... Bueno, que se le hace. ¡Tiburón! No está. Vamos a poner faroles, ahora que es de noche aprovechamos. Vale, faltaría uno más aquí. Ejemplo, que esté pegado aquí al borde. Y uno más aquí, que no tenemos ya. Ya somos pobres, ya no tenemos. Vale, que sería enfrente del molino también. Aquí. Bueno, pues no queda mal. También pondremos plantas por aquí y demás para hacer un poquito de relleno. Incluso algún sofá podríamos poner con una alfombra. O si se quiere sentar alguien ahí. Ah, en asiento será. Aquí. Es que no sé, no sé. A ver cómo quedaría con una alfombra. Más hojas. Vamos a por hojas. Vamos. 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 Bueno, me parece que... ...en perpendicular a la pared del centro. ¿Aquí en la entrada? ¿Aquí que tape un poquito lo del molino? Ah, ahí no parece que queda mal. Ahí en el molino decías. Bueno, en el primer sitio que lo he puesto. Aquí en pegado a la pared. Ya, es lo que estaba fijándome. Que al estar aquí el sofá y la alfombra. Estos dos de aquí no se veían mucho. De hecho, la mesita que había hecho... ...que era bastante alta. La puedo usar si hago otra más. ¿Dónde la he dejado? La he dejado por aquí. Ah, qué. Estaba pensando si hago una más. Y hago lo de las flores de esas que eran pequeñitas. Podría poner un par de estanterías de flores. Pero en plan mesa. Pero en plan mesa. ...que no quede eso tan vacío. Ocho... Flores, flores... ...¿dónde está? Vale, digo... Me da a mí que no estamos aguantando. Están ahí los barriles parados. Que se hemos olvidado quitar el line. Hay que bajar abajo, por pintura. Hacemos los restos y no tenemos arcilla. Y guarda estos. No ocupan mucho, pero yo que sé, por lo menos algo más ocupa. Aunque realmente esas mesas, a lo mejor hay unas mesas que podríamos poner mejor. De estas redondas, que por cierto redondas, ah bueno si ya sabemos como son. Podemos poner dos redondas bajitas. Es que no me convencen, así parecen de palillos y no, no me convencen. Ahora las voy a poner pero redondas y bajas. Esta a lo mejor quedaría mejor. A ver. No sé, no sé. Si por lo menos son más bajitas. Si exacto, así tapas menos. Luego si encontramos flores mejores, porque en Utopia también venden flores me parece. Ok, que aproveche, Saúl. A ver cómo va lo de Temperance. Comprar plantas. El clima ya está un poquito raro. Y es porque ya estamos aquí, cerquita, cerquita. En breves empezamos a ver. Las tablas por aquí. Las voy a dejar aquí de momento. Y luego ya veré dónde las ponemos. Pues nada, hay que ir a Temperance. Comprar plantas. Comprar tazas. Y a ver qué tal. La gavota se va para arriba. Acá hay una. Y listo, ya tenemos pollo. Y esta isla de dónde salí. Es una. Siguiente. No. Si. La Híblia impresionante. Y esta es la parte de acá. Ups una parte de la Bíblia de la Bíblia. Y entonces, ya sabes, están 구iós. Vale, estas mesas las dejamos por ahí, y que más, que más, que más. Esto por aquí para cocinar, algo más para cocinar y para hacer. Esto sobra, o nos estrellamos, no. 700 metros, pues en breve ya vemos los glaciales, y ahí se ve temperance. Esperemos que no dé mucho jaleo. De todas formas va a ser una visita express, porque va a ser comprar los cosméticos y salimos corriendo. No hay nada que hacer. Ah, bueno, también podríamos mirar, ya que estamos a ver si en las dos cuevas esas hay chatarra. Porque chatarra si nos vendría bien. Que estamos súper tiesos de chatarra. De hecho voy a intentar aparcar en un lateral. Vale, esto sobra. También. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ya el juego ya no lo hemos pasado, pero, digo, antes que llevar la balsa cutre que teníamos antes de un poco por lo menos que esté un poquito más más decente y en ello estamos estamos intentando que quede bien no hay una entrada que quedaría mejor vamos a poner para allá es mejor aparcar aquí porque luego a la hora de subir es más fácil y luego tocará con los motores y marcha atrás y salir por la derecha por allí tendremos que salir porque ahí el barco no entra de lado que chocamos entonces seguro que la tienes que tener chula a ver si un día un día me lo enseñas que siempre viene bien ver barcas de la gente y así coges ideas y demás esta es una parte de la pintura y el cuarto principal muy bien qué te parecieron los mapas nuevos debutaron bueno pues agua llevamos comida también y el tiburón está por aquí a la fecha se va para allá la historia se te hizo a poco yo estaba acostumbrado por ejemplo a cada vez que sacaban una actualización sacaban una isla nada más yo me acuerdo cuando sacaron la plataforma que fue la primera después de tiempo sacaron basagatan el barco y decía madre mía tanto tiempo para una sola isla que era un barco luego sacaron lo de lo de balboa que bueno hay con lo de balboa la verdad que con el tema de los motores y demás y le metieron contenido y tal pero sólo era una isla y habían insinuado ya lo de la ciudad caravana y por donde subimos el otro día por aquí creo que fue siempre que sacamos una actualización pues eso era era una isla nueva una isla nueva una isla nueva y ahora que han sacado tres islas nuevas pues a mí a poco no sabe que a lo mejor si podrían haber añadido más cosas y tal pero no sé yo pienso que nos han dado tres islas en vez de una de hecho yo cuando hablaban de la moto de nieve yo pensé que la moto de nieve estaba en varuna point porque no habían dicho gran cosa de varuna de varuna habían enseñado una imagen de profundidades lo que la parte de abajo pero no sé también es opinión es para todos los gustos yo pienso que se lo han currado un poquito más que las actualizaciones anteriores si se lo han currado porque ya te digo que sacaban una isla en cada actualización y era un quebradero de cabeza empezar una partida nueva por una isla nada más pero si hay gente que la sabía poco también el otro día sube viendo a uno que se llamaba el maniquí en tweets lo estaba viendo en directo y se acaba de pasar utopia y demás y decía lo mismo decía que dice bueno al final no está mal y tal pero se me hace a poco si el juego tiene para muchísimas opciones pero por muchísimas opciones de hecho yo que se te podían poner islas con ratas y demás ahora que tienen tanta variedad de bichos y tanta variedad de todo podrían ponerle un montón de cosas pero un montón de cosas le pueden poner que a lo mejor hay actualizaciones de contenido en el sentido de pues os hemos puesto dentro de unos meses una isla nueva no tiene historia pero por lo menos tiene contenido eso sí estaría guay ahí espera que dan dan dos o una son seis bueno son dos para la zona de descanso más luego no sé cuántas mesas pondré compro un par más será por monedas estamos porrados plato de comida se te hizo difícil utopia o varuna como como te ofre en las islas yo empecé la partida desde cero y no sé cuánto llevo pero vamos que desde el primer día llevo ahí el directo y creo que sí que tardaba eso dos o tres semanas dedicándole dos horitas al día hay veces que le dedicaba cuatro e intenta ir lo más lento posible para que la partida me durara mucho cuando empecé empecé con ganas de jugar aquí ocho horas seguidas pero luego me puse a pensar es que como juego ocho horas seguidas me como el juego en una semana y prefiero que dure bastante más a mí estos cuatro también pero hay un problemilla problemilla vamos a tirar cosas esto no vale esto tampoco en esto ni esto ni esto ni esto ah Vale, ahora sí podemos comprar, aparte de las plantas son por dos, está genial. Buenas, Saul, vale, esto está bien porque son dobles. Déjame enseñarlas, déjame, déjame, déjame enseñarlas, no, no me deja, qué antipático. A mí el barco que tengo yo se me hace bastante grande, acostumbro ahora que solía hacer yo, que solía hacer una torreta con muchas plantas y ya está, y ahí lo ponía todo, el que tengo ahora se me hace bastante grande. Bueno, no sé si comprar más plantas, dos, cuatro, seis, yo creo que hay bastante variedad. Y de cuadros, no sé cómo serán los cuadros, de hecho aquí en la imagen se ve unos científicos, dos, como una especie de torre, y arriba el de la familia, este de la familia a lo mejor podía comprar dos. Y tenemos 50, madre mía, pues si no hemos gastado casi nada de monedas. Bueno, pues hala. Antes de irme lo que voy a hacer es, a ver por dónde he venido, hemos venido por aquí, estaba por la parte de la derecha, vale, por allá arriba me suena. Sí, igual que el otro día, salimos por aquí arriba y para arriba. Claro, a mí por ejemplo en el RAF, a ver, que he hecho de menos jugar con mis amigos y tal, pero el tema de que cuando juegas con los amigos, quién construye la balsa, a gusto de quién va a ser la balsa, quién farmea, quién hace una cosa, quién hace la otra, entonces a la larga no haces tú todo. Y lo bueno de jugar solo, pues que lo puedes hacer todo, haces la balsa a tu gusto, farmeas a tu gusto, a tu ritmo, a tu velocidad, luego lo bueno de jugar solo también es que cuando tú quieres, abres la partida y juegas. De la otra forma, cuando estás con amigos tienes que esperar a que coincidan todos, que a lo mejor uno trabaja, el otro está estudiando, y es difícil coincidir y no puedes continuar con la partida, porque si no uno se queda atrás y dice, ay, es que habéis seguido la partida sin mí. Ah, es verdad, lo de los motores, tengo que mirar a ver si tiene potencia, porque ahora que hemos agrandado el barco, los motores tienen potencia para 400 bloques y son 457 me parece que era. ¿Dónde puse? Ah, lo puse en la sala de control. Ah, bueno, 417, ya lo había visto mal. Pues oye, yo creo que sí, que a lo mejor. Bueno, a ver, marcha atrás. Si, si puede, nos pasamos por 17 pero si, si puede. 593, casi 200 bloques más. Hombre, pues la tuya tiene que ser un tercio más grande que él. Vale, ahora tendríamos que ir para allá, que por la izquierda vamos a tardar más en que salir como el otro día, que tardamos un siglo. Tienes 10 motores, madre mía. Yo me acuerdo cuando sacaron la isla de Balboa, los motores no tenían una mierda de potencia. Necesitabas 8 motores para mover la puñetera barca. Ahora ya no, ahora ya por suerte eso le han puesto más potencia. Ah, bien, genial, tengo una apuntando a cada lado. Vale, a ver si salimos bien. Con 10 motores, si tienes 593 se tiene que mover bastante rápido, mucho más rápido que la mía. Porque cada motor aguanta 100 bloques de suelo. La altitud y demás no la cuenta, solo cuenta lo que es el suelo. ¿Lo ves? Cada motor es capaz de aguantar 100 de arrastre. Yo por ejemplo me paso por 17, tengo 4 motores, así que aguantaría hasta 400. Pero tú con 10 motores, eso tiene que ser un Fórmula 1. Ay, 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 no. Ah, vale, que parece que no se mueve. La tenía que poner a dos ruedas, ¿no? La barca ahí con la punta levantada. Vale, vamos a ver. Yo la verdad es que ahora con los motores estoy bastante contento porque... Ya no hace falta hacer tantos motores. Y... Y con la mitad de motores tienes el doble de potencia y va mucho más rápido. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Balboa, yo me quería morir del aburrimiento y del asco que tenía. Porque... Vaya, allá hay más. Sí. Jolines. Estamos apañados. O le pongo los motores a tope y le doy toda la vuelta tranquilamente. Y luego coloco la barca en línea recta. Porque si no voy a alzar para adelante o para atrás, para adelante o para atrás. Ah, no. No he comido lo de la barbacoa. Pues ahora lo... Lo miro. A ver. Bueno. Nos vamos a estrellar seguramente, pero ahí va. No, que me he equivocado. No. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Esto por aquí. Los siguientes aquí. Y esto... Mirad, da casi el tope de la Elsa. Y esto vamos a pararlo. Vamos a quitar la vela y lo vamos a hacer con motores. Que si no, vamos a estar aquí. Y... Llena casi el máximo de la comida extra. Vale, le cambiamos el rumbo. Y vámonos. No voy a estar ahí esperando a esquivar todos los glaciales. Aunque si no, me aburra. Ahí se ve otro. Pero... Yo iba a decir, el in eighth掃 el hallazgo. Claro. Y es que es el... El barril que lo detesta... Como muy corriente... Pues si, lo del control de mando es una maravilla, yo me acuerdo antes cuando tenía que encender todos los motores y tenía que echar el ancla y demás, y eso de los controles de motor es una maravilla. Vale, por aquí ya parece que no hay. ¿Lo ves? Yo en comparación a tu barco seguro que voy bastante más lento. Vale, aquí ya creo que lo podría poner mirando hacia el norte. Sí. Vale, pues vamos a ponerlo. Y ya le ponemos bandera y demás. ¿Cómo apareció ver allí? Ay no, jolín, es que hemos girado todo el barco. Bueno, no, espérate, ¿eso qué es? Ah no, eso es más de la isla. Jolín, es que no acaba la isla. Maldita isla. Es enorme. Claro, eso es la zona de los igloos. Y la zona de aquí es la de la central nuclear seguramente. Es enorme la isla, madre mía. En la moto parece mucho más pequeña, pero si en la moto, madre mía. ¿Y qué te parecieron las actividades de las nuevas islas, el Moniti? ¿Qué te parecieron las actividades de las nuevas islas? El rompecabezas, lo que había que hacer en cada una de las nuevas. ¿Te fue complicado o rápido lo descubriste? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No se ve nada. No me tapes el cáncer. Aquí no deja porque son puertas. Y si en vez de poner en las mesas ponemos más características. Ahí dentro del museo. Por ejemplo aquí de entrada. Esta es la de la lengua. La que está asombrado. Pero así no. Gira. La que está asombrada. Aquí está. Ahí del lado. Así queda un poquito más. Con más cosillas el museo. Las plantas estas me servirán para subir. Uy. No. No. Es que una de las máscaras la uso de escalera. Uy. Uy. Se me va. No. No se va. Bueno. ¿Qué podría poner yo aquí de escalera? Que pase disimulado. Ejem. Algo disimulado. ikivboros. ¿en serio? ¿qué pequeñajos es esto? pensé que era más grande. ¿cuántas máscaras llevo? 1, 2, 3. No se ven en ninguna isla para coger chatarra, no. Un estante, a lo mejor una de las mesas esas largas la pongo en plan de estante. Aquí no, es la misma. Pero luego a lo mejor para entrar por la escalera. Bueno, si estas escaleras tampoco las voy a usar mucho, porque se quedan ahí un poco saturadas. Pues si sale una máscara tiki más, estaría guay. Vale, islas no se ven pequeñitas. Y grandes, ¿qué? Bueno, grandes en 600 metros de frente habrá una por allí. Vamos a empezar con el restaurante, yo creo. ¿Esta cómo es? Ahí no se ve. Aquí o en la habitación incluso lo podríamos poner. Ah, y los cuadros nuevos. A ver cómo son. Sí, son como en la imagen. A ver que miro este. Miramos este. Esto es provisional, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Mira lo de las torres. Lo de la astronomía. Bueno, de momento lo dejamos por aquí. Luego en el restaurante pondremos alguno también. Y este como es, que tampoco lo hemos visto. No, mira, este es bastante grande. Estaría guay si me dejas. Es un pelín, pero sí que, sí que entra. Está guay. Incluso para esta de aquí, a lo mejor podría haber comprado dos más. ¡Pero ya no vuelvo! Me niego a volver. Me niego rotundamente. Vamos a coger las mesas de trabajo. Ah, creo que la rompí. Ahora que me estoy acordando, la metí en el reciclador y... No, en el reciclador, no. En la papelera y la rompí. Pero bueno, hacemos una nueva que cuesta poco. Ah, no, mira, están aquí. No, no la rompe. Aquí podemos poner una. Ya tenemos escalera. Y pasa más desapercibida. Otra. Otra más. y mira ahí tenemos isla vamos a ponernos hacia la derecha y farmeamos un poquito de chatarra y así nos metemos bajo el agua que yo voy sin entrar bajo el agua un siglo pollo, si te apoyo, madre mía pues seguimos con el pollo a ver esto por allí vamos a vaciar un poquito el inventario todo esto es decorativo comida bueno, podríamos ir poniendo las mesas del restaurante de aquí falta el farol que no se nos olvide ah mira, tenemos la chatarra y no vamos a llegar a la zona de la derecha así que vamos a ir a la zona de la izquierda aparcamos aquí y cogemos un cristal y ponemos el farol que faltaba en el museo y listo, yo creo que el museo con esto va bastante bien ya mira, a esta altura oye, lo de las máscaras de aquí no ha quedado mal me gusta, me gusta, no ha quedado mal no nos chocamos, no, incluso podemos acercarnos un poquito más no hay piedras por abajo cogemos chatarra que solo nos queda uno no tenemos absolutamente nada, nada, nada de chatarra ah 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 No, 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 no. Vamos a coger botellas y aletas que tenemos tres de cada y me parece a mi que ya para lo que queda de partida no las vamos a usar, por lo menos, están aquí, no, aquí no están, aquí, sí, cogemos estas que están nuevas y nos las llevamos, un poquito de agua, y mira, con toda la tontería se está alumbrando la parte de abajo, con las luces de arriba, no está mal, no está mal, pero hay que alumbrar también lo de abajo. Del vendedor, no tenía nada que comprar, vamos a coger el detector de metales, por si sale alguna máscara tiki. Ya completábamos, está en el armario, por la noche se ve mejor, con todo así iluminado y demás, se ve mejor por la noche que por el día, por el día parece que queda más, no sé, el machete, sí, con el machete es suficiente. Subimos por aquí, el tiburón, a saber dónde andará, bueno, vamos a ver si encontramos aquí el tiburón, aquí el tiburón, a ver si le doy algunos movimientos, no, ala, por aquí no se activa, así que tiene que estar lejos. Ahí está el vendedor, que por cierto, no sé si le entregue los peces, estuve pescando, yo tenía 80 de cebo, así especial, y estuve pescando esta mañana. Pero no sé si se lo entregue luego o no, esta cueva no tiene tierra, pero tampoco es que me haga falta. Va a estar en la isla del vendedor, sí. Lo bueno es que el pájaro no me ha visto aún. Por cierto, ¿dónde está? Mira, caja fuerte. ¿Será por titanio? Mira, tres de polvo y tres de titanio. A ver, de aquí no hacía falta nada más. De esto lo tenemos todo. ¿Chatarra no me venderás por casualidad? No, y aquí en el uno. Mira, a ver si vendía chatarra. Sí, vende chatarra. ¡Ostras, súper barata! Me acaba de dar aquí todo el subidón. Vende chatarra. Con lo bien que me viene. ¡Bingo! Pero vamos, como una bala. Sí, sí, Fertugi. Yo que estaba aquí ya diciendo, joder, ahora me tengo que meter en el agua y tal. Que tampoco me importaba porque llevaba mucho tiempo sin el... ¡Joder, qué susto malo! Digo, otro jabalí. Por cierto, me parece a mí que esta isla no tiene pájaro. ¿Por dónde hemos venido? Por aquí. Lo malo es que solo tiene para 25 seguramente. Estaba pensando ya, me va a cumplir de chatarra, 200 de chatarra. Pero me parece que son 5 packs lo que tiene. Y si cada uno trae 5, serán 25. Pero bueno, aún así 25, pues oye, 25 trozos que me sacó por toda la cara. Y no le he entregado los peces. ¡Madre mía! Pues anda que no tengo para entregarle. Esto por ahí. El polvo explosivo lo guardamos. Y todo esto para vender. Todo esto para vender. ¡Madre mía! Vamos a sacar un montón de monedas. Me llevo esto. Y bueno, por lo menos 25 de chatarra por la cara. Y de monedas sacaremos 80 monedas. Pues todo esto fue lo que pesqué esta mañana. Me hace todos los cebos que tenía. Digo, para que estén ahí muertos de risa, pues me paso y... Y se los entrego. Vendir, vendir, vendir. Madre mía, no será por monedas. ¡Clin, clín, 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 clín! Esto parece un casino. Más que una tienda. ¿Con 25? No, con 25 va a faltar seguramente. Porque luego hay que hacer todos los pilares de arriba para el techo del edificio. ¡Madre mía, qué demoneras! Vale, compra, chatarra. Ah, ¿solo tiene P3? ¿Solo tiene 3 paquetes? ¡Ay, qué tristeza! Bueno, pues solo tiene 3. Pues me he desahogado comprando Titanic. Que no lo uso, pero... Por lo menos me he desahogado. Ahora cogemos... Eh, es más chatarra. De hecho, por aquí había, mira. Esta isla es grande, así que va a tener bastante. Vamos a coger primero los... Los 3 trozos de... De tesoros. Un poquito de sandía, que no viene mal. Por aquí no está. Uy, va a decir, mira el águila. Es una gaviota. La gaviota águila. Nada, por aquí no se enciende. Ah, vale, ya. Ya se enciende. Por aquí se podía subir, creo que sí. Todo para el fuego. Está muy acelerado, eh. Hola. Relájate. Sí, sí, ahora hazte el muerto. Vale, pues ya está. Aquí el cofre. Ahí está. Bueno, este es de los malos. No sale la máscara. Para allá. No creo que esté, no. Por si acaso me tiro. Y ya que estoy en el agua... Vamos a echar un pitazo por ahí. Chatarrita por aquí. Lo bueno que va a ser grande esta, va a haber un montón. A ver con cuánto volvemos al barco. Ah, bueno, claro, sí es verdad. Es de los malos, pero da chatarra. No mira cuánta chatarra me ha dado, la verdad. Estaba pensando en el titanio y no estaba pensando en la chatarra. La costumbre de que cada vez que cojo algo de tesoros pienso en titanio, no pienso en chatarra. No, no mire cuánto me dio, pero sí, esa daba chatarra. Lo que no me he traído es el arco para matar los pez bomba. Pero bueno, no pasa nada. Sí, por ahí más o menos daría tres o así. Vamos a intentar matar al bomba con espada. ¡Ven aquí, guapo! Bueno, pues es igual de fácil casi que con el arco. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre del arco. De esto podemos coger, que estoy gastando un poco, aunque no me hace mucha falta. Aquí hay más. Mira, si nos vamos de aquí, con 80 de... Llevamos 20, 32. Con 80, guau, me iría todo feliz. Exactamente, con lo de la botella tardas... Me parece que es un 60% más. Lo que te da de... De respiración y las aletas es el doble de velocidad. Como hay zonas muy profundas, casi como que apenas te da tiempo a llegar sin botella. A ver, que yo me he pasado casi todo el juego sin las botellas y demás, pero... Sí, la verdad es que se agradece bastante. Yo es que al principio de la partida ahorraba muchísimo, pero muchísimo. Hasta que ya me empezaron a sobrar las sacas y ya dije... Ah, mira, ya puedo empezar a usar botellas y aletas. Pero al principio de la partida, no gastaba absolutamente nada. Era un tacaño a la hora de hacer cosas. No, 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 así. No. Pues yo me hice ideas del catafacto, ese como se llame, ahora mismo no me acuerdo, lo del casco ese de metal, de buceo, digo a lo mejor eso te hace que puedas respirar todo el rato bajo el agua, pero no, es simplemente cosmético, así que nos quedamos con las ganas, mira uno más de chatarra, me ha dado el cofre, por aquí nada, por aquí tiene que haber algún pedobomba, segurísimo. Sí, te acuerdas que nos metimos bajo el agua y dije, ah, qué decepción, esto no me pone lo del aire infinito. Me lo compré con esa idea, pero bueno, aún así me daba igual, tampoco me sobraba bastante. Lo bueno de los cosméticos es jugar con gente, porque si juegas solo tienes que estar así viéndolo y de tal, no, no es lo mismo. Qué raro que no haya ningún pedobomba por ahí. Ah no, sí, mira luz de ahí. ¿Me he traído comida o me tengo que ir corriendo? Ah sí, me he traído comida. Hola. Qué poco dura, pobrecilla. No se ve nada por aquí. Vamos a seguir para allá. Buena vuelta nos estamos dando a la isla. Vale, esta zona está vacía. ¿Cuánto llevamos? Cuarenta y seis. No está mal. Aquí hay otra zona. Aquí hay otra zona. Aquí había otra bomba, me parece. Sí, ahí lo veo. Hola. Que la espada esta es una maravilla. Es una maravilla. El daño que hace y lo rápido que pega. Vale, nada más por aquí. Ahí hay otro. Ahora que cogemos un poquito de aire. Ven aquí, guapo. Ay no, que va a explodar. No, no me explodes. Que iba a coger. Vale, me cachis. Bueno. Se ha enfadado. Ese ha dicho, sí, sí, a mí no me matas. Me suicido. Uso la habilidad de la suicidación. No, no, no. A ver, espero que no me pegue. Nada. Vale, ya se ha quitado. Uuuh, esto no me lo esperaba. Hacemos uno de estos temporales. Luego lo tiramos. Que va, que me ahogo, que me ahogo. No, no me ahogo. Tarto controlado. No me ahogo. Como vamos... Vamos bien. Me ha dado chatarra. Vaya, por Dios. No pasa nada, aquí hay más. Chatarra, chatarra. Por ahí es por donde hemos venido. Otras garezas. De estas tengo muy pocas. Pero claro, como no me he metido bajo el agua a farmear, pues normal que no tenga. Pero bueno, el vendedor también me parece que las vende. Pero bueno, el vendedor también me parece que las vende. De hecho, se está haciendo de noche. Aquí hay más. Ah, no. Aquí. Es que esto para los pilares y demás. Y algún mueble que nos pida... Esto es lo de la unión de la isla? No. Voy a vaciar un poquito. Estamos llenos. Y el barco está aquí cerca. Y ahora volvemos. Nos queda por ver esta zona de aquí. Si hay coral. Y por allá atrás. Vamos a sacar un montón. Uy, pues está quedando chulo el barco. De como era antes de ponernos a hacer la reforma como es ahora, ha cambiado muchísimo. Esto para tirar. Vale, vamos a dormir. Que salga de día. Cómo va la botella y eso se va a romper. Me voy a llevar unos de recambio. Esto lo dejo para saber cuánto sacamos. Eh, ya duerme. Seguro. Mira, por allá hay otro coral que se ve. Seguro. Mira, por allá hay otro coral que se ve. Estábamos junto. Justo de frente a la barra. Ahí estábamos. Aquí. Ah, aquí era. Ay, no me he traído el gancho bueno. ¿Me cachis? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado el gancho bueno. No pasa nada. Aquí hay más. Este es más lento este gancho. Pero bueno. No pasa nada. De hecho, como vamos a pasar por delante del barco. Pues lo cojo en un momento y listo. Por aquí no hay nada. Está más adelante el coral. Por ahí no se ve nada. No, si en una isla de estas grandes te pones a farmear chatarra y sacas un montón. Pero un montón. Por ahí no tiene pinta de haber. Ah, no. Ahí no hay nada. Aquí abajo. Tampoco hay nada. Y aquí lo que me va a encontrar en breve va a ser un tiburón. Un lindo tiburón. O está enfadado y se ha escondido. Una de las. Si veníamos con un poquito. Y ahora tenemos. 61. No, no vamos mal. Oye. Y el tiburón. Ah, vale. Está ahí. Y va a decir que. Raro que no haya tiburón. Si no lo ha matado. A ver que cojo el gancho. Míralo, si tengo dos de las buenas, a falta de uno tengo dos de las buenas, lo que sí que se va a romper es la espada, tiburón donde andas, vale muy bien, te lo has currado, yo vengo para la derecha y tú te vas para la izquierda, eso se llama sincronización tiburón, así me deja farmear tranquilo. Vale, nada por aquí, no hay nada de chatarra, aquí, te estaba escuchando, pero te voy a poner fino, te voy a poner fino, pero fino, fino, sí, sí, huye, huye, no te des la vuelta, no te des la vuelta, no, que se va a dar la vuelta, socorro, hay que mago, venga un cara a cara, toma, te lo trago, toma, toma, y toma, y más, pero así era de juguete el tiburón, ahora vas y vuelve, que paliza le he dado, madre mía, que paliza se ha llevado, eso por el cabreo que lleva Héctor Díaz, que como ya no puede morder la balsa, estaba el tiburón nuevo, porque claro, como ya no muerde, desde la última que mate el otro no para ninguna isla, estaba nuevecito, le he bajado toda la vida. No sé, tenía que haber contado los espalazos que tiene, pero bueno. La paliza que se ha llevado ha sido calentita. Ahí va, ahí va, ahí va, que mago. Es una maravilla la espada, lo que quita. Pues por aquí no veo yo tanto, parecía que iba a haber más, pero no, al final no hay tanto. Bueno, aquí hay otro, falta un coral que me parecía ver en la parte trasera, y ya de paso miramos el detector, mira que hay otro coral. Vamos a ver, estamos en la isla trasera, sí. Por aquí no se ve nada, no. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, ¿aquí no es donde empecé? Creo que sí. Ah no, mira, aquí hay más. Oh sí, esto me suena. Sí, aquí ya hemos estado. Vale, pues vamos a buscar el tesoro que queda, si es que aparece. Aquí en la islita esta no es. Seguramente en la del vendedor tampoco. ¿Cuánto llevamos? 70 de chatarra. Muy bien, y clavos no hay que hacer porque clavos tenemos hechos, que dejé yo hechos esta mañana. Así que toda esta chatarra va a ser para coger y hacer mesas y todo lo que pida. que se lo vamos a hacer mañana seguramente, porque ya empieza a ser un poquito tarde. Hoy hemos hecho la zona de los sofás, ahí al aire libre. Hemos hecho el museo, lo que le quedaba. Hemos ido a Temperance, que no vuelvo en la vida, estoy hasta las narices y solo ¿cuántas veces he ido? Tres veces. He ido tres veces y no vuelvo más. Y a Utopia sí, a Utopia voy tantas veces como haga falta. Utopia sí me gusta, aparte de que se sale rápido y la ciudad es bonita y demás. Y Tangaroa igual. Como me hacen las puertas abiertas. Qué raro que no se encienda esto. Vamos a ir al centro de la ciudad de la isla. A ver si... No se enciende. Me da que solo va a haber dos. Sí, tiene toda la pincha. Estamos en el medio y no se enciende. No se enciende. Sí, tiene toda la pincha. Fuego, despacito. Mira, hay uno de chatarra. No se enciende. A por el... cogerlo. Si me agacho. Ay, es esta bug, ese no me deja por la profundidad. Mira, un alga, este si me deja. Pobre tiburón, me estoy acordando aún de la paliza que se ha llevado. Vale, pues vamos a salir de aquí. Hay que ir a la izquierda y luego a la derecha, que Tangaro estaba a la derecha. Si, estaba a mil metros. Vale, quitamos el ancla. Adiós, islita, adiós. Lo bueno es que no tenía el águila y hemos podido farmear tranquilamente. No sé si tengo ingredientes para hacer otro plato por ahí. Este ya tengo, para hacer la ensalada de salmón, el estofado saciante este. No sé si compré el ancla, el ancla. Vamos a poner el ancla. Que las hierbas esas las vende el vendedor. Y así hacemos el... Es que ese plato me parece que es el que da lo de... Si te matan, resucitas. Adiós. Coño, a traición, eh. A traición, eh. Joder, que susto me lleva. Me ha temblado al salamón y todo. Que susto. Se me han puesto los pelos de punta. No me lo esperaba. Eso es el karma. El karma de... Ah, si, vas en plan chulito, eh. Vas en plan chulito. Pues toma, ahora que no te lo esperas, bocadito que te lleva. Por chulito. Ay, el chulo playa este. Joder. Qué susto me temblado. Si, si, si. Estaba tan relajado y digo, hasta que salga el tiburón, tarda un ratillo. Qué susto me he llevado la leche. Si es que no hay que ponerse chulo. Si luego pasa lo que pase. No hay que ponerse chulo porque se enfadan y demás. Por cierto, estas lamparitas las podía vender el vendedor. Estaría bien. Jolines, como me ha temblado la mano. No me lo esperaba por nada. Aparte es que ni lo he escuchado, ni lo he visto venir, ni nada de nada. Ha sido totalmente por la espalda. Me he tirado y se ve que justo estaba la espalda. Tú también, ¿no? El moniti también te has asustado. Es curioso. Estaba pensando en hacerme el plato de que te salva de la muerte. Y justo, ¡zas! Eso es que nos ha escuchado el tiburón y ha dicho que te vas a salvar tu buena. Te va a poner fin o te veo a morir. Que susto. ¿Dónde está el tiburón? Miro por detrás porque no me fío. Sé que no está por detrás, pero por si acaso. ¿Dónde está? Qué raro. Ah, míralo. Por ahí viene. Porque tengo la espalda casi rota. Si no, le ponía fino. ¡Hala! Ya nos podemos ir. En línea recta, así en línea recta. Bueno, esto ya está listo. Vamos a cocinar el tiburón. A ver qué nos pedía el plato ese. Una patata, una seta, una carne. A ver... Y una de estas. Vale, una de esas. La seta está por aquí. La carne estaba aquí. No. Allí. Sí. Y una papa. Pi, pi, ri, pi, pi. Y una papa. Pi, pi, ri, pi, pi. Creo que en el vendedor ponía lo de... Con esta receta te salvarás de la muerte o algo así era. Una vez. O algo así ponía. Es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. El museo queda bien aquí. No sé incluso si ponerle aquí unas luzes. Como son de pared. Como estas. O incluso poner unos faroles. Podría poner uno aquí. Y otro allí a lo lejos. Por dentro ha quedado chula. Mañana haremos seguramente el restaurante. Que es muy fácil. Que es simplemente poner mesas, poner... No sé si poner un piano. Esto hay que subirlo para arriba. Que es de la habitación. Y aquí en el balcón. Pues no sé si pondré alguna silla. O... No sé que poner aquí en el balcón. Y luego ya la habitación. Que eso sí llevará un poquito más de tiempo. Y el tejado. En el tejado tenía pensado poner una tirolina. Que llegará de aquí hasta... Hasta... Hasta el otro lado. Pero no sé si va a llegar. Creo que sí. Pero no estoy seguro. Y me paso el barco por arriba. De un lado a otro. Y como tengo la tirolina eléctrica. Cuando quiera subir. Puedo subir. Así. Pero bueno. Eso ya lo... Lo hacemos mañana. Por la mañana no creo ni que tenga que farmear. Porque madera tenemos un montón. No hemos gastado apenas, ¿no? Este está lleno. Joder. Han pasado dos horas y no hemos gastado apenas. Este también está lleno. Pues mira. Me tomo la mañana libre. De hacer cosas en casa. Así que... Pues nada chicos. Aquí lo... Aquí lo dejamos. Mañana pues a la misma hora. Estaré más o menos a las 10 o así. Estaré por aquí. Venga, que descanséis. Buenas noches. Y gracias por estar por aquí. Chao, chao.